Imagínate una noche en la que dormiste profundo, delicioso y amaneces como nuevo. A veces no nos damos cuenta, pero nuestra vida depende completamente del sueño. Si tú duermes bien, al día siguiente tú eres mucho más capaz y puedes ser mucho más eficiente, ¿no? Entonces hoy en Eficientemente te queremos dar unos tips para dormir mucho más profundo. Lo primero son tips que debes utilizar durante el día. Hay ciertas cosas que son claves para dormir profundo en la noche. Muchos estudios han demostrado que uno se levanta con preocupaciones por la noche, temas no resueltos. Y eso es lo que te da vueltas. Bueno, muchas veces te despiertas porque estás muy emocionado por algo, pero en general es porque estás preocupado por algo. Entonces manejar las preocupaciones durante el día, darle un espacio va a ser clave. Ya hemos hablado que preocuparse es un mecanismo natural de tu mente. ¿Para qué? Para poder prevenir problemas que sabes que pueden estar ahí. Entonces lo que vas a hacer es preocuparte durante 10 a 15 minutos. Le vas a dedicar durante el día a tus preocupaciones, a escribirlas, a pensar en ellas. Porque estamos tan ocupados en el día a día que inconscientemente la mente vuelve y trae todas esas preocupaciones a la noche. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Te sientas y escribes todo lo que te preocupa. No tienes que buscarle soluciones. No se trata de buscarle soluciones, solo de soltarlo. Soltarlo para que en la noche no vuelvan las preocupaciones. Escríbelas y hazlo durante varios días. Vas a ver el resultado tan increíble de no tener preocupaciones por la noche porque ya tu sistema las evacuó. Las volvió conscientes, las relajó, las soltó. Entonces no es buscar soluciones, es solo darle un espacio a tu mente para preocuparse porque la mente hace eso. Es natural para la mente. Eso es número uno. Número dos, durante el día, antes de irte a dormir, es muy importante que tú limpies tu cuarto. Porque muchas cosas que estén en tu habitación que te recuerden las preocupaciones del día pueden hacer que inconscientemente tu mente se vaya a preocupar. Entonces todas esas cosas te recuerdan tu día y tus preocupaciones. Saca el computador, saca cualquier cosa que te recuerde el día y tenlo organizado y lindo. Eso es muy importante para la mente. Parece una bobada, pero si tu cuarto está limpio, está tranquilo, es un espacio designado para descansar, eso va a tener un efecto en tu sueño. Bueno, otro tip natural y sencillo para dormir mejor es bajarle la cafeína por la tarde. No tomes cafeína por la tarde, te vas a dar cuenta que algunos somos mucho más sensibles a la cafeína, otros menos. Pero bueno, estas tres cosas son claves. Y luego ya al irte a dormir, pantallas, todo el mundo lo dice, pero rara vez lo haces. Entonces haz un detox de pantallas por la noche. Saca el celular fuera del cuarto. Y puedes hacer algo que te relaje. Los invito mucho a ver su serie favorita, repetírsela. Cosas que no le cuesten mucho trabajo. Te tienes que enfocar y hacer un esfuerzo infinito para ver tu serie favorita. No, tú simplemente te sientas, la miras, probablemente te hace reír, te relaja. Piensa en cualquier cosa fácil y sencilla que te relaje y que tú puedas ver tranquilo. O alguna lectura que te relaje. Pero lo que sea que hace que tú estés tranquilo. Y cuando uno entra al sueño desde esa tranquilidad, desde una mente como que se soltó, el sueño va a ser mucho más profundo. Entonces manejar la mente para dormir mejor va a hacer que seas mucho más eficiente. Así que síguenos en Eficientemente en Semana Play. Semana a semana con tips como estos.